Vamos a bailar el tema titulado La Cumbia La Cumbia Machoristo Cumbia Cumbia De Esther Teber Vamos a bailar una cumbia Y estrenamos este tema Aquí en San Andrés de Cholula La Cumbia Machorista para el sapo Y su gran amor Nancy Todos los tierros del barrio Chemo Iniciamos con Organito Bailamos y disfrutamos Para la famosa Tania G Que ya nos acompaña ¡Búntara! ¡Búntara! Cumbia ¡Búntara! ¡Qué bonita rola! ¡Oye, qué bonita rola! ¡Ja, ja, ja! ¡Vásela! ¡Esa noche a los reyes de la Nishisaita! Próximo 12 de abril, sonido carrusel, vamos a lobo exterior ¡Ey! ¡Manten las pilas, ingeniero! ¡Para el famoso Yubex! ¡Esa noche! ¡Con la canción de Regresa te necesito! ¡Otra, sacate fe! ¡Bailón! ¡Vamos a bailar para la famosa Alexa! ¡Llegaron los carísimos! ¡San Grigori, os acapresta! ¡Y compadres dragones del amor! ¡Con Rafaelito Poma! ¡Variantos Pesica! ¡Bucarita soy! ¡El famoso Skog! ¡Con el tiempo! ¡Con la caricia! ¡Siempre con la doblega! ¡La gente de Coraza! ¡Encheladas el famoso Diablo! ¡Encheladas de Dulterota! ¡La gente de San Pachito, Caliopi! ¡Y siempre contigo, Caricia! ¡La ardilla panzona! ¡A que pinche te vas, oíste! ¡El fantástico sonido, Caricia! ¡Tiene bonito la cumbia machoriza! ¡Desde el cielo siempre recordado! ¡El famoso Daniel Tedes! ¡El gran sonidero viene para los chimpiezos de corazón! ¡Ey! ¡El famoso Daniel Tedes! ¡Genipo y el sabor de chimpiezos de Jimeno 1 y 2! ¡Contigo mi corazón! ¡El fantástico! ¡El claro de Jesús y su gran amor rocío! ¡Legó Vicky Tejera, güero y ángeles inseparables de Cholula! ¡La hermana de Abeyda! ¡Sapatías, Cocoyos, Lantieros de Mario Echegó! ¡El famoso y su esposa, Patti! ¡Gueroski TV! ¡La cámara que todo lo graba! ¡Que Goyanet! ¡Y su gran amor el señor Pedro! ¡El hermoso Mone! ¡Sapatías, Cocoyosla! ¡Chamacos Cunga! ¡Ellos Cunga! ¡Mi compadre Luis! ¡Cungo Cunga! ¡Ey! ¡Muchos nos quieren! ¡Muchos nos odian los siguientes de corazón! ¡No les importa! ¡Por el placer de ser! ¡Así es fácil! ¡Porque esto es! ¡Otra cosa! ¡Ey! ¡Esta noche! ¡Para el esposo Jenny Pompis! ¡Y sabores papi chulo Chester y los demás de la bandera! ¡Ya se va a mola ver acerca nuestro! ¡Ya se acerca nuestro segundo aniversario! ¡La famosa nena! ¡Exiliados del sabor! ¡La gente de Castilloca! ¡Con azul de Puebla! ¡Chévere, que chévere, que chévere! ¡Azuela! ¡Venga en la pantalla ingeniero! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Ey! ¡Saboroso! ¡Para famosa Karen Tlacho y San Andrés Cholula! ¡Cariciero de Corazón! ¡Soy cariciero de Corazón! ¡Ahora que suena Perron! ¡Los máquinas de la 25 Torito Flamita! ¡Se, se, se! ¡Chinovo, los perusis y el grito! ¡O si, perusito, dulce, cigarros y tachas zapatas! ¡Ey! ¡Corsena! ¡Ey! ¡Fantástico sonido Caricia! ¡Oye, qué bonita rana! ¡Suena Perron! ¡Con la voz ardida! ¡Y qué suena la maravilla! ¡Ahora que su goleguía! ¡La famosa raza briega para la Chupibanda San Francisco Grandepe! ¡El famoso Kukibaba! ¡El famoso Raspano! ¡El famoso Suchito Sesano! ¡Jodas tres que ca! ¡El millón y Zena! ¡Puro San Pedrito del Mar! ¡Vocela! ¡Guara! ¡El famoso Poblano! ¡Y fieles del Zobot! ¡La famosa Fanny Marióticos Pecheca! ¡Mi compadre Carlos! ¡Y su hermosa N! ¡Malditos Kupi! ¡Vamos a jonear! ¡Viene el acordeo! ¡Ey! ¡Oye, qué bonita rana! ¡Todos San Andrés Cholula! ¡Somos como el lumo! ¡Pero por qué subir y subir! ¡Todos los niños congas siempre te van a seguir! ¡Oye, los reyes, el chico va! ¡Para el mamado Luis Banalo! ¡Llegó Manoelo! ¡Para Juancho, Toño, Menos, Pícoro! ¡El famoso Rojo y Crischa! ¡Tarritos y Adrián! ¡El famoso Johnny Eddy! ¡Edgar Ulises y el famoso Ben! ¡Para Martín! ¡Toda la gran familia mexicana niños! ¡Primos locos! ¡Puros matos locos misteriosos! ¡Los chamacos locos locos locos! ¡Los capulos primos de la Juárez! ¡Vamos a bailar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y compadre Quique! ¡Y su gran amor Flamita Torres! ¡La gente de la Chompa! ¡La hermosa Vistre! ¡Los Peruzis! ¡Mi compadre el famoso Grillo! ¡El Grillo Martínez! ¡Esa noche con la voz de ardilla! ¡Y qué suena de maravilla! ¡Aca Chibonería! ¡Todos los Luqui, 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 Luqui! ¡Luky Faraones! ¡El famoso Kiki, la hermosa Nancy! ¡Las calancitos a Gregorio Chompa! ¡Los laditos ya aferrados! ¡Chévere, que es chévere, 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 que es chévere! ¡La caricia! ¡Ya se va la rola! ¡Búzela! ¡Ena noche una estrella! ¡Lo deja de brillar! ¡En tu cabina ya reporta suerte! ¡Todos los chiquietos de coraza! ¡La gente de hueco chingo! ¡Para la hermosa Jenny! ¡Chester Gemelo 1 y 2! ¡El famoso Punky del sabor! ¡Papi chulo! ¡Esta noche los carísimos! ¡La gente de San Gregorio Sagapechban! ¡Allá nos vamos la familia Nocelo! ¡La gente de los petardos! ¡Para la gente de Goclecino! ¡La gente de Cuatro Caminos de BBC8! ¡Lleva más obrigólogos de la cartería! ¡Hola! ¡La hermosa nena! ¡Y su pequeño saíz! ¡Venga los tambores! ¡Sabrosos! ¡Ey! ¡Nocha la mangocha! ¡Echileados del sabor! ¡La hermosa mente y su gran amor! ¡Amor amor 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 amor! ¡El famoso Quachiloa! ¡Ja ja 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 ja! ¡Michelada la bruja! ¡Nos acompaña! ¡Esta noche los famosos capulas! ¡Vamos a sonar el bonito! ¡23, 24 sonidos, fantasma sonidos, key song! ¡Sonidos payasos, sonidos, balibus, Liz Monroe! ¡Chibonet, Condor, Van der Rey! ¡Muchas más invitan a Micheladas el Diablo! ¡Garrabate a Guisman algo! ¿Tú los pagaste? ¡No! ¡Ja ja 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 ja! ¡Micheladas el Diablo! ¡Herozky, Tebelle, el famoso! ¡Flamita Torres de Azumpa! ¡Ja ja 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 ja! ¡Agonizo, yo se voy! ¡El Richard y Selen, las Jalancino! ¡Ya se va! ¡Siempre criticados! ¡Nos más igualados! ¡Auténticos y originales, compadres del favor! ¡Hoy se están reportando! ¡Se va! ¡Pisazolís, Cleo, L.C. ¡Azum, León, Julián, de la Veinte! ¡Calucha, Moicanos! ¡Cavete de Cholula! ¡Separables de Cholula! ¡Fuelo, Ángeles, Veida, de San Matías, Cujotra! ¡El famoso Acu, Martín, Dayoz! ¡El pequeño Wicho! ¡Chucho! ¡La tremenda 98.3! ¡Arito Chimani! Sí señor, damas y caballeros, la famosa cumbia, la cumbia machorista